La Chitrula La Chitrula La Chitrula Abájate la pollera Por donde nace el tobillo Dejate crecer el pelo Y un buen rodete lucir Comprate un corce de fierro Con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo A la crema o al carmín Toma leche con vainilla O chocolate con churros Cuando estés en el momento Propiamente del vermú Después comprate un bufoso Y cachando al primer turro Por amores contrariados Le haces perder la salud Si ves unos guantes Patito Rajales A un par de polainas Rajales también A esos sobre todos Con catorce ojales No le des bolilla Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen líneas Que en vez de bigotes Son un espinel Atenta y pebeta Seguí mi consejo Yo soy zorro viejo Y te quiero bien